¿Quién ha dicho que el gas y el petróleo son regalo divino? El presidente de Azerbaiyán, el lugar donde está teniendo lugar la COP29, la cumbre del clima. Y estamos aquí para llevarle la contraria. Bienvenidos a nuestro primer informativo desde la cumbre del clima de Evacu. Somos ecologistas en acción y juventud por el clima. Y estamos aquí no solo para hablar de negociaciones climáticas, sino que queremos traer los problemas que realmente tenemos la sociedad civil. Estamos cansadas de que no se tomen medidas. Estamos cansadas de lo que ha pasado estos días en Valencia con la Dana y de lo que está pasando con las inundaciones en Málaga. Necesitamos que los países tengan herramientas para hacer frente a esta emergencia climática. Y entre esas herramientas está claro que la primera es que necesitamos garantizar una financiación pública adecuada y suficiente para que todos los países puedan afrontar las consecuencias del cambio climático. Si los países se creyeran que esto es importante y estuvieran dispuestos a hacer lo necesario, hubiéramos llegado a esta cumbre con muchos más acuerdos avanzados. En lugar de esto, lo que hemos encontrado en los primeros días es como los pocos acuerdos que se habían alcanzado se han tirado a la basura. Y hemos vuelto a reabrir todo el tema sin poder cerrar y sin poder avanzar de forma significativa viendo como se repiten los bloqueos que ya vivimos en anteriores cumbres. Queremos dejar claro que las personas más vulnerables a la crisis climática tienen que estar en el centro. Y por eso, hoy vamos de rojo, para defender los derechos de los pueblos originarios. Somos ecologistas en acción. Y juventud por el clima. Y exigimos justicia climática. La incompetencia mata, los culos matan, las mentiras matan, las negligencias matan, la desinformación mata, la inexperiencia mata, la mala política mata, la dana mata, la corrupción mata, los irresponsables matan, 130 mil personas no se equivocan, necesitamos unidad y profesionales, porque lo contrario mata. El presidente Pedro Sánchez coge las riendas y tira pa'lante, sin miedo a nadie, a nadie. Son millones los que necesitan ayuda. La incompetencia y la inacción matan, los falsos periodistas matan, el poder oscuro mata, Valencia resiste. La incompetencia y la inacción matan, los falsos periodistas matan,